¿Qué es lo que han traído, qué es lo que han presentado en esta edición 2014 de Spuagro? Bueno, como siempre, PLA a lo largo del 2013 ha hecho un desarrollo interesante en toda su plataforma de producto y las grandes novedades están centralizadas en todo lo que es completar la oferta de sembradora de tiro de punta, en esta oportunidad con módulos de 13 a 52 y 15 a 52, completando la oferta existente de 11 a 52, inclusive en 1, 2 y 3 módulos, 2 módulos en lo que es 13 a 52 y un módulo en 15 a 52. Seguimos apostando fuerte a todo lo que es pulverizadoras con transmisión automática, PLA lanzó el producto del año pasado con motorización Cummins, en esta oportunidad estamos lanzando con motorización Deutz, que era algo que nos estaba pidiendo el mercado argentino, incluso ya estos productos están llegando a Estados Unidos, una gran novedad de PLA al mundo, digamos que es un orgullo de nuestra empresa. Por supuesto seguimos trabajando en todo lo que es fibra de carbono, hoy tenemos 32, 36, hasta 40 metros en fibra de carbono, y tenemos la máquina de mayor capacidad de pulverización del mercado, que es la Cosmo de 5.000 litros con 40 metros de fibra de carbono. Y por supuesto, otra de las grandes novedades que estamos lanzando aquí en Expo Agro es la primer fertilizadora automotriz neumática, un concepto de fertilización totalmente diferente, un desarrollo que hicimos con una empresa local, Santa Fecina, de nombre Altina, líder en fertilización neumática, y que hace que tengamos un producto innovador con 30 metros de ancho de cobertura, una máquina que trabaja con dosis variables, que se independiza de todo lo que son condiciones adversas, tanto de humedad como de viento, permite la aplicación de bajas dosis por hectárea, de 2 kilogramos hacia arriba, y otro importante aspecto de esta máquina, que por ejemplo en Uruguay hemos hecho con nuestro cliente importantes pruebas en todo lo que es cultivo o siembra de cobertura, digamos, para todo lo que es siembra de cobertura de invierno, eso es algo importante que pudimos hacer con esta máquina, en donde no solo fertiliza, sino que también siembra. El stand de Plá es un lugar ideal en esta exposición, en este evento, para reunirse con muchos productores, muchos distribuidores también están aquí presentes, ¿qué es lo que pide el productor? ¿Qué es lo que les reclama? Bueno, el productor constantemente, digamos, nos reclama innovación, aumentar la capacidad de trabajo, todas estas novedades que te estoy comentando son muy bienvenidas, porque en definitiva, digamos, cada vez hay más requerimiento de lo que es operaciones de pulverización, y las ventanas muchas veces nuestros contratistas, digamos, ellos necesitan alta productividad durante el día, y en ese sentido es donde apuntamos. Por eso el tema de la transmisión automática ha sido algo muy bienvenido, donde ellos ven grandes beneficios en todo lo que es la parte de manejo, mantenimiento del sistema de pulverización constante, y bueno, por supuesto, no hay que descuidar el aspecto de la postventa, de la capacitación, donde hoy Plá está haciendo programas de crecimiento, y con un programa también muy agresivo de capacitación, eso lo destaco porque todos los años tenemos 20 eventos de capacitación a nuestros contratistas, no sólo donde los ayudamos a sacar el mayor jugo de nuestras máquinas, sino también en trabajar en aspectos de seguridad personal y de seguridad con el medio ambiente, aspectos donde Platinum compromiso bajo su programa de responsabilidad social empresaria, y en ese sentido el aspecto de capacitación es uno de los puntos fuertes que nos reclaman y tratamos de atender. ¿Cómo esperan el segundo semestre? ¿Qué expectativas tienen en cuanto a ventas en el ámbito comercial? Mirá, el año lo vemos muy bien, realmente el volumen de producción va a ser muy bueno, los precios son buenos, la relación toneladas de soja producto respecto al año pasado ha mejorado, con lo cual hoy es más accesible una máquina en términos de la moneda de cambio del productor, vemos un escenario muy bueno en cuanto a oferta de créditos privados o digamos de banca oficial al productor, y también vemos un muy buen año desde el punto de vista del comercio exterior, hoy Platinum está presente en muchos mercados, desarrollando una política muy agresiva en las plazas tradicionales y como orgullo esgrimiendo un ingreso al mercado americano con todo lo que eso significa y la demanda de tecnología que eso requiere, y hoy ya Platinum después de 3 años estamos dando cada vez pasos más firmes en uno de los mercados o el mercado más importante del mundo y en donde también muchas de esas cosas que vemos de demandas tecnológicas después las incorporamos al mercado local.